Tenemos que la gran mayoría de los casos que se nos presenta es por el factor de oportunidad y en eso pues invitamos a la gente que por favor cuiden sus elementos, que no se distraigan, que no los dejen abandonados o que tengan una responsabilidad con estos elementos porque pues siempre tenemos personas desafortunadamente que están pendientes de cualquier descuido, de cualquier situación pues para realizar hechos que no están a correr o para llevarse los elementos y decir como vulgarmente dicen, el vivo y el bobo porque dejó la maleta botada, pero realmente no es así. Lo importante es que nosotros entre todos nos cuidemos, ayudemos a cuidar a los visitantes, al turista y que ese sentido de pertenencia a nuestros elementos es muy importante porque muchas veces descuidamos las cosas y ahí es donde el bandido aprovecha.